En las bibliotecas de Bénigüe y sus alrededores ofrecen servicios gratuitos como libros y películas en varios idiomas, internet e internet inalámbrico gratuito, libros electrónicos y audiolibros electrónicos, audiolibros y gran variedad de música en CDs, espacios para estudio, juntas y relajación, talleres y eventos para adultos, sesiones de cuentos, actividades para niños durante el periodo vacacional, ayuda informática y tecnológica como introducción al internet, cómo usar Word, redes sociales y dispositivos personales, ayuda de investigación como acceso a los archivos históricos de Bénigüe, historia local y árbol genealógico, celebraciones culturales y conexión con la comunidad. Hay algo para todos en las librerías de Bénigüe y sus alrededores y todos son bienvenidos.